Venga, ha traído. Él ha traído o ella. Si no me coge la feminista y no vea. Tercera persona del singular, del pretérito. Perfecto compuesto, ¿no? Ha traído. Perfecto compuesto de modo indicativo, aspecto perfectivo. Todo lo que tiene a ver es perfectivo y lo que no, no. Reanudaremos. Claro, sería modo indicativo, ¿no? Modo indicativo, aquí lo he puesto. Reanudaremos. Nosotros reanudaremos. O que me gusta analizar verbo a mí, ¿eh? Primera persona del plural. Nosotros reanudaremos futuro imperfecto. Futuro imperfecto de indicativo. Modo imperfecto. Ya está, ¿no? Eso es lo que yo pongo. Yo soy Spiderman, yo no soy Flash. Vamos a ver. De todos los tiempos aquí, mira, modo indicativo. Todos estos son imperfectos. Y todos estos son perfectos, ¿vale? Los que llevan el a ver son perfectos y los que no son imperfectos. Y de aquí, estos tres que llevan una palabra nada más son imperfectos y estos tres son perfectos. Tú fíjate. Sí, sí. Bueno, ahora me han dicho los compuestos, los que llevan dos, no son imperfectos. No son... Pues claro, son perfectos. No, al revés. Sí, escúchame. No, al revés. Pretérito perfecto compuesto. Pretérito plus cuán perfecto. Futuro perfecto. Coño, pone los tres perfectos, no me jodas. Que no hay perfectos. Que no hay perfectos. Y perfectivo. Vale, vale. Vamos a buscarlo para que no se líe el nene. Y yo, pero si pone aquí perfecto. Mira, perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto. Venga. Vamos a buscarlo. Tú lo tienes los a punta, ¿no? Eso. No, pero para ti es... Reanudaré. ¿Y cómo para ti? Reaúno. Reanudaremos. Reanudar, tío. Es un nudo. Mira. Diferenciar aspecto perfectivo e imperfectivo. Para leer esta pregunta, Juan, hay que ponerse en modo mexicano. Me podrían explicar cómo diferenciar aspecto perfectivo e imperfectivo de los verbos. Con ejemplos. Doy puntos. Doy like. Den like. Es para no hacer un examen. Mejor respuesta. Pues el aspecto perfectivo. El que tiene un examen se presenta como acabada. Juan, me. Tiene razón. ¿Vale? Hay algunos que no. Pero es que te lo dice. Pretérito perfecto simple. O sea, que de todos estos, todos estos son perfectos y además este. Y todos los demás son imperfectos. ¿Vale? Y aquí, ¿qué? Es que solo este, el pretérito perfecto simple, el que es perfecto de los simples, solo ese. Los demás son todos... Futuro, imperfecto, indicativo y perfecto de los simples. A ver, miren, este es perfecto porque ya acabado no lo hace. Ajá. Yo amé y ya no he acabado. Y yo he amado, le pasa lo mismo. Dice, en español, todos los tiempos simples, excepto el pretérito perfecto simple, indica el aspecto imperfectivo. Y todos los tiempos compuestos, el pretérito perfecto simple, el aspecto perfectivo. ¿Vale? Todos los compuestos son perfectos y todos los simples son imperfectos, salvo el pretérito perfecto simple, que es perfecto. ¿Y los compuestos salvo? Todos perfectos. Todos. Si no, no serían compuestos. Esa es la idea. Tenía tu razón. Que se me había escapado ese. Yo creía que eran todos los simples, o sea, todos los que tienen una palabra son simples, ¿no? El pretérito perfecto simple. Es simple y perfecto. Si no pregunta, no aprende. No, ahora hayáis terminado. Hayáis. Yo tenía un truco para los verbos. Pretérito perfecto compuesto. Vosotros hayáis cantado. Vosotras. Si no me cojo en la feminista, segunda persona del plural, del pretérito perfecto compuesto de subjuntivo. Pretérito. Perfecto. Compuesto, modo subjuntivo, aspecto perfectivo. Esto lo dice ya que es perfecto. ¿Vale? Pero hay que aprendérselo. Yo tenía mi truco. Si queréis, os lo pongo ahora. Habían decidido y acordaba. Habían decidido. Había es, ¿qué era había? Plus cuan perfecto. Entonces ellos, tercera persona. Tú estás mirando, te lo sabes el adiós. No, 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 no. Ya está el envidioso. Pretérito. Plus cuan perfecto. De indicativo. Aspecto perfectivo. Aspecto perfectivo. Que me gusta a mí. Yo sacaba 10. Pin, pan, pin. Eres una máquina. Bueno, y sigo haciendo. Nadie se acordaba. Acordaba. Yo me acordaba de Abba. Porque era Abba. The dancing queen. Aquí pone. No pone la conjugación. Es pretérito. Ella se acordaba. Pues la pone. Tú la pones. La conjugación es. Tercera palabra singular. Pretérito imperfecto. De indicativo. De. De qué, de qué. De indicativo. Pretérito imperfecto. Indicativo. Aspecto imperfectivo. Algo más. Le sorprendí buscando en su cajón. Vamos a ver. Tú lo sorprendes buscando en tu cajón. No en su cajón. Si en su cajón puede buscar. Ahora, si busca en tu cajón ya es un problema. El que ha hecho esta frase es cortito. Ya está. Claro. Tú está en tu habitación en tu cajón. Buscando algo. Y llega uno y tú dices. ¡Uy, qué susto! Digo, estoy en mi habitación buscando mi cajón. Quicho. Eso es como en Spiderman. ¿No he visto Spiderman? Llega Spiderman con el padre. Con el duende verde. No. Hago spoilers. Tiene mucho tiempo muerto. Y está el hijo y dice. ¡Oh! Spiderman con mi padre muerto. ¿Haz así? Tiene una cómoda al lado. La abre y hay una pistola. Dice. En Estados Unidos. En todas las cómodas. De todas las habitaciones. De todas las casas. Hay una pistola. ¿Haz así? Y saca una pistola. Dice tú. ¿Por qué tiene una pistola? ¿Por qué? En Estados Unidos le pega un gol para la pared y sale. Claro. Es que es así. No es la primera vez que en Estados Unidos pasa que un niño, chico, levanta un corchón, saca una pistola y le pega un tiro a la hermana de dos años y la mata. Porque es que en Estados Unidos son así. ¡Sorprendí! ¿Eso es? Sí. Que van con escopeta los fines de semana y se pegan tiros. El otro día mataron a uno. Es más, no sé, cerca de aquí. El otro día estuve yo en Cádiz y se metió unos tiros todos. Es que... Llegaba la escopeta con un cartucho metido. ¡Sorprendí! ¿Sorprendí qué? Igual que canté. Yo sorprendí. Tercera. Yo sorprendí. Espérate. Sí. Primera persona. El singular. Tú ten cuidado, Manuel. Tú me pagas. Cuando me pagues ya si quieres te pego un tiro. Pretérito. Perfecto. Simple. De indicativo. Aspecto. Este es el único perfectivo. ¿Vale? Yo lo sorprendí. ¿Y qué estaba haciendo? Buscando. Buscando qué. Forma impersonal. Gerundio. El gerundio no tiene ni número ni persona. Gerundio. Y ya está. No tiene nada. Ni número ni persona. Otro. 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 Partirán. Del tirón. Ellos partirán. O ellas. Tercera. Persona. Del plural. De futuro. De indicativo. Futuro simple. De indicativo. De indicativo. Aspecto. Imperfectivo. No ve a qué. Que no veo. Que no ver qué. ¿Cuál? La voz. Voz. Activa. Son todas activas. Pero tú pones esas cosas. La conjugación. Partir. Tercera conjugación. Voz. Activa. ¿Cuándo es pasiva? ¿El qué? Activa y pasiva. Ah. ¿No sabes lo que es activa y pasiva? No. ¿Pero en qué? En los verbos. Ah, vale. En los verbos. Bien, bien. Y yo. Activa es. Que lo hace. Y pasiva. Que recibe. Y yo. Yo. Me comí. Un bocadillo. Activa. Yo lo menos como. Un bocadillo fue comido por mí. Pasiva. Forma activa. Tiene el verbo conjugado. ¿Vale? Tal cual. En pasiva. Tiene el verbo ser conjugado. En el tiempo que sea. Más. El participio. Yo fui comido. O el bocadillo fue comido. Lo vea, ¿no? La diferencia. Manuel. ¿Qué? Aquí. ¿Ves la diferencia? No. ¿Seguro? Que uno es compuesto y el otro es. No, pero a ver. Ha comido también es compuesto. No. Tiene el verbo ser. Yo me comí un bocadillo. Comí. Activa. El bocadillo fue comido por mí. Fue comido. Pasiva. Ya está. Lo borré partirán. Partirán. Que me gusta a mí. Analiza. Buah. Me lo pasaba con un enano. Hay una página que tú no metes el verbo y te la analizas. ¿Sí? Sí. Te lo dice todo. Cuando lo veas. ¿Qué? ¿Con Marta difícil? Habrá cambiado. ¿Con Marta difícil y qué? ¿Con Marta difícil? 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 Tú le cantas. Marta tiene un marcapazo. Ya está. Veas. Yo veo. Tú veas. Veas es un subjuntivo. ¿Vale? Yo veo. Tú ves. Indicativo. Cuando yo vea. Siempre puedo decir. Cuando lo que sea. Es que presente subjuntivo. Entonces esto es. Cuando yo. Cuando tú veas. Segunda persona. El singular. De. Presente subjuntivo. Activa. Yo. Ver. Segunda conjugación. Aspecto. ¿Qué más hay que decir? Esto ya está. Bueno. Voy a. No. Aspecto. Imperfectivo. Por si es más lector. Habrá cambiado. Él. Tercera persona. O ella. Tercera persona. El singular. ¿De qué? De futuro. Perfecto. De indicativo. Aspecto. Perfectivo. Venga. No lo. Sí. No. Sí. Esos son los raros. No lo habría creído. ¿Eh? Sí. Compuestos. Perfecto. Salvo el futuro. Perfecto. Todos los demás son. Son imperfectos. Los que son simples. No lo habría creído. Si no lo hubiera palpado. Con mis manos. Tengo un problema. Habría. Es condicional. Compuesto. Yo. Primera persona. Del singular. Del condicional. Compuesto. De indicativo. Forma perfectiva. Hubiera palpado. Hubiera. Hubiese. Subtivo. ¿No? Sí. Perdido por cuán perfecto. Y yo. Primera persona. El singular. Del pretérito. Futuro perfecto. Y yo. No me líe ya. Pretérito. Plus cuán perfecto. Habrá cambiado. Que pone. Lo último. Futuro perfecto. Futuro perfecto. De indicativo. Aspecto perfecto. Pretérito. Plus cuán perfecto. Subtivo. Aspecto perfecto. Que es que extrae. No puedo ir con el extrae. Que se marca todo. ¿Qué es? No se puede decir mosco. Yo. Para mí el problema es pequeño. Pero un tío que tuviera ahí. No puedes ir. Claro. No puedes ir. Tienes que. Algo tengo. No. Lo que me voy a poner son. Los de estos más pegados que tengo. O lo que hace. Es que no se mueva eso. Pues a mí me da igual por la calle. Pero en el instituto. ¿Tiene el instituto? Sí. Pero es que otro compañero mío va ahí de Batman. Yo voy a pedir permiso mañana. Lo que ha dicho Juan. Juan adivina el futuro. ¿Qué es? ¿Ha sido forzada? ¿Eso qué es? Una violación. Es pasiva. ¿Qué tiempo es? ¿Ha sido? ¿Sería pretérito y ladio? ¿El ladio qué sería? ¿Ha sido? ¿Cómo? Muy bien, persona del singular, pretérito, perfecto, compuesto, pasiva, aspecto perfectivo, indicativo, aspecto perfectivo. Viene uno a clase para piratear la wifi, dice, ay, no hay clase, pues yo voy y pirateamos la wifi, digo, venga, va, que quiere que le enseñe a piratear la wifi. Claro. No, no, en mi instituto. ¿Cómo le puedo cambiar la contraseña? Ven, te la te ruta y te enseña. ¿El ruta mete con el diálogo? Tienes que meterte, sí, te metes con el cable y yo te enseño en un momento. Te la tengo el ruta, porque salgo. Si puede, vamos, si no, no... Hombre, tienen que empezar otra vez y si pones una buena contraseña tardan un montón. ¿Borro? ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar esto ya, no? A estas horas ya lo habrá atrapado. Habrá atrapado él, tercera o ella, tercera persona, el singular, del... ¿Qué tiempo es el adiós? Futuro, el adiós se lo sabe. Perfecto. Vamos a ver, esto os lo pegáis en el baño, en la puerta. En la puerta de la cocina, en la puerta de la nevera. Y cada vez que vayáis a comer, cagar, cada vez que vayáis a comer o a cagar, os lo leéis. Y os lo aprendéis seguro, vamos, es que no... Futuro perfecto de indicativo, aspecto perfectivo. ¿Qué hacemos? Hombre, pero ¿qué hacemos? El lunes venimos, y el martes no. A ver, venimos el lunes un rato. ¡Alcánzame! Yo espero que venga a las 12. ¡Alcánzame! Yo viznará. Bueno, o se va hablando. O sea que sí. ¡Alcánzame! Alcánzame es imperativo, ¿vale? Yo viznará. Futuro imperfecto. Tercera persona, el singular. Futuro imperfecto. Y menos forma parte, ¿eh? Alcanza nada más. Aspecto imperfectivo, indicativo, aspecto imperfectivo. Ya me queda uno nada más. C, me quedan dos. C. Y recorreremos. Yo sé. Primera persona, el singular. Presente, indicativo. ¿Puedes abrir la puerta? Por favor, Andrés, ¿puedes abrir la puerta? Presente, indicativo. ¿Qué más? Aspecto imperfectivo. Aspecto imperfectivo. Y recorreremos en... Primera persona, del plural. De... Futuro imperfecto. De indicativo. Aspecto imperfectivo. No lo han puesto muy difícil, ¿eh? Esto que es de Marta. O Marta tiene un marcapaso. ¿Qué más me ha visto? ¿He visto? ¿Hay Turnada? ¿Se ha visto? Gracias.